Los competidores de esta primera carrera no corren muy dotados. Va a ubicarse... Defensor Rosco, Diamond Girl, Florizante. Preparándose. Partieron. En la delantera, Florizante, segundo, eso no se cuenta, tercero, Five Bullet, ahí está el segundo lugar y a corta distancia. Queda en el primer lugar, en la curva de los 900, segundo, Florizante, tercero, viene Poche, cuarto, Back to Black, quinto, Diamond Girl, sexto, Defensor Rojo, séptimo, eso no se cuenta, octavo, Coche, noveno, Bartender, último, Ítalo, Veneciano. Van a entrar a tierra derecha, Five Bullet en la delantera, con tres cuerpos de ventaja sobre Back to Black, tercero, viene Poche, cuarto, Florizante, quinto, Defensor Rojo, sexto, Diamond Girl. Van a enfrentar a los 400. A corta distancia, Back to Black pasa a la delantera, segundo queda Faithful, tercero, viene Poche, cuarto, Defensor Rojo, quinto, Florizante, en la sexta ubicación, Diamond Girl. Van a enfrentar a los 200 metros finales, Back to Black hay la delantera, segundo, Defensor Rojo. Este a corta distancia, tercero, viene Poche, cuarto, Diamond Girl. Mantiene a la delantera Back to Black, segundo, Defensor Rojo. Este sigue a corta distancia, pareja, y pasa fácil al primer lugar. Cuerpo y medio de ventaja, gana Defensor Rojo. Segundo, Diamond Girl, tercero, Back to Black, cuarto, viene Poche, quinto, Bartender, sexto, eso no se cuenta, sientísimo, Ítalo, Veneciano, en las últimas ubicaciones, quedan Florizante, Faithful, Goche. Pudo más el número 11, Defensor Rojo, que abrió como favorito, y se mantuvo, no solamente defendió el boletaje, sino que también la bolsa a primer lugar y los 1.100 metros. El número 11, con Joaquín Herrera, del Corral de Eduardo Nozzo, Estulo Felipe, y el dividendo de un peso con 90. Segundo adentro, el 9, Diamond Girl, a 9.60. La tercera ubicación para el número 5, Back to Black, dividendo de tres pesos, y luego estaría el número 10, Vene Poche, a dividendo de 17.30 en la inaugural. Primera carrera, primero el 11, Defensor Rojo, segundo el 9, Diamond Girl, tercero el 5, Back to Black, cuarto el 10, Vene Poelche, quinto el 3, Bartender. Ganada por un cuerpo y medio, el tercero a tres cuartos de cuerpo, el cuarto a media cabeza, el tiempo, minuto 9, segundos 6 centésimas. Gracias. 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 Andres. Gracias. Noveno, Bartender. Último, Ítalo Veneciano. Van a entrar a tierra derecha, Faye Full en la delantera. Con tres cuerpos de ventaja sobre, Back to Black, tercero viene Poelche, cuarto Florizante, quinto Defensor Rojo, sexto Diamond Girl. Van a enfrentar los 400. A corta distancia, Back to Black pasa a la delantera. Segundo queda, Faye Full, tercero viene Poelche, cuarto Defensor Rojo, quinto Florizante, en la sexta ubicación Diamond Girl van a enfrentar los 200 metros finales, Back to Black hay la delantera segundo Defensor Rojo, este a corta distancia, tercero viene Poche, cuarto Diamond Girl, mantiene la delantera Back to Black, segundo Defensor Rojo este sigue acortando distancia, pareja y pasa fácil al primer lugar cuerpo y medio de ventaja y gana Defensor Rojo segundo Diamond Girl, tercero Back to Black cuarto viene Poche, quinto Bartender sexto, eso no se cuenta sientestimo, Ítalo Veneciano en las últimas ubicaciones que dan Florizante, Faithful Goche